Yo soy Mabel Islas y estas son las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana. Mañana se define destino del avión presidencial. Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana dará a conocer qué se hará con el avión presidencial, es decir, si se renta, vende o rifa, pues comentó que si se queda en la Fuerza Aérea, ya hay quien quiera rentarlo un año. Ya estamos a punto de resolver lo del avión, ya podría decir hoy primera llamada y vamos a comenzar mañana. Yo les voy a informar, estamos muy avanzados, hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban, dijo en el Palacio Nacional el mandatario. Conagua y gobierno de Chihuahua abordarán cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. En reunión de trabajo, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, acordó con una representación del gobierno de Chihuahua la reactivación el próximo 12 de febrero de una mesa de trabajo técnica, en la que se buscarán alternativas para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. En un comunicado de prensa, la CONAGUA señaló que en esta mesa se analizarán las vías para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Destacó que en diferentes reuniones previas se han presentado tres opciones posibles y se espera que en esta ocasión los usuarios hagan lo propio. Una joven instructora de Zumba fue asesinada por dos sujetos afuera de su domicilio en el municipio de Apaya. La víctima era sobrina de la alcaldesa de embarcación, Oscar Pimentel Ugarte. Otras dos mujeres también fueron asesinadas en diferentes circunstancias en menos de 24 horas en el estado de Veracruz. De acuerdo con lo informado por autoridades, Marusa Fernández Rueda, de 24 años, salía de su domicilio en la colonia El Canal, en la cabecera municipal de Atoyac, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon y escaparon. Mientras tanto, en Tesonapa, Patricia N. fue asesinada a balazos por su esposo, tras sostener una fuerte discusión. Por otra parte, en el municipio de Katemaco, la joven Akari Cristalene, de 17 años, fue encontrada sin vida, arrojada en un campo deportivo en la comunidad Los Bajos de Miamiwa. Bebé chino contrajo coronavirus en el útero. Un bebé de 72 horas de nacido es portador del coronavirus, confirmó ayer el Hospital de Niños de Wuhan. Se trata de un neonato cuya madre es una paciente que también fue diagnosticada con la enfermedad. El infante nació en los de febrero pasado y se confirmó su contagio mediante una prueba de ácido nucleico. El menor, quien es el paciente más joven de esta enfermedad, fue transferido de un hospital de tercer nivel en la ciudad china a otro designado específicamente para niños contagiados por la enfermedad. Suman a 20 infectados por coronavirus en crucero de Japón. El número de casos declarados de coronavirus a bordo de un crucero en cuarentena frente a las costas de Japón se ha duplicado este jueves, pasando a 20. informaron los medios de comunicación japoneses que citan a las autoridades sanitarias. Los médicos evaluaron a 273 de las 3.700 personas a bordo de la embarcación después de que se le diagnosticara la enfermedad a un hombre que bajó del mismo barco en Hong Kong en enero. No olvides visitar nuestro sitio web www.noticieroshotv. Te espero en la siguiente emisión.